Hola, ¿qué tal amigos? De este es su programa Tu Conexión. Aquí y ahora yo soy Brian Brea y para mí es un placer poder presentar este programa especial donde compartiremos con Javi y Luciano, salmistas del Proyecto 7, una banda que nace para adorar y bendecir en el nombre de Dios, nuestro Salvador. Javi y Luciano, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí estamos en Buenos Aires, en la localidad de Merlo, Argentina, así que muy bendecido. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si es buena noche o buenos días, buena tarde. Buenas tardes me parece, ¿no? Acá bendecidos y bueno, muy orgullosos de esta entrevista. Qué bueno, de verdad. Para nosotros es un placer poder compartir con ustedes y sobre todo que ustedes también puedan compartir con toda la audiencia y la comunidad de OVM Radio. Este es su casa ya. Así que la primera pregunta va dirigida al nombre. ¿Por qué ese nombre de la agrupación? Proyecto 7 era porque nos juntamos con Javi, somos los fundadores de esta banda. Nos juntamos los días domingos, o sea, el día de descanso, los domingos. Y siempre teníamos ese sueño de, che, ¿cuándo nos juntamos a hacer algo? Che, ¿cuándo hacemos un proyecto? Y los únicos días libres que teníamos eran los domingos, así que quedó siete por muchas cosas. Una es por esa también porque es un número profético y creo que también... Sí. Bueno, el tema del proyecto era porque nosotros cuando nos conocimos, nos conocimos en un congreso de alabanza. Yo fui justamente a administrar con con un artista que había grabado el disco de él. Entonces, una vez que finalizó la reunión, le digo, estaría lindo proyectar algo con vos, le digo, entre nosotros dos. Entonces, por nuestros horarios laborales, porque nosotros somos padres de familia y demás, nos quedaba libre el domingo. Entonces, nos juntábamos a proyectar lo domingo. Y quedó ahí el séptimo día. Entonces, cuando finalizó que teníamos todo, todo armado como para lanzar el disco, quedó Proyecto 7. Proyecto 7. Y es bíblico y es lindo. Nos gustó. Claro que sí, es lindo, es bíblico y me encanta cuando hacen esas creaciones de los nombres para identificarse y que detrás hay un propósito, hay una historia. Javi, mencionaste la palabra familia y me gustaría saber para ambos, ¿qué significa la familia para ustedes y sobre todo cómo lo han apoyado en la creación de este proyecto? Mira, el tema familia, la verdad que para nosotros, para mí y para él, es el pilar fundamental. Nosotros cuando arrancamos con Proyecto 7, habíamos arrancado en un estudio de grabación en la zona de Merlo Centro, Buenos Aires. Y vos sabés que arrancamos ahí y no estábamos muy conformes con el productor. Pero nosotros teníamos una idea muy clara de lo que queríamos y cuál era nuestro propósito con esto. Y vos sabés que Dios, en ese año, en lo personal a mí, me bendijo muchísimo. Pude obtener mi casa, la cual vino con un departamento al costado de la casa. Yo ya estaba en camino mi hija, mi señora estaba embarazada, y le dije a mi señora, ¿sabés que tengo muchas ganas de armarme un estudio? Y me dice, Javi, no hay ningún problema, tenés nueve meses para armar el estudio. Y en esos nueve meses Dios nos sorprendió, pero de gran manera yo en menos de los nueve meses pude armar el estudio. Desde donde hoy te estamos hablando, este es nuestro estudio del Proyecto 7. Acá maqueteamos, acá grabamos, acá pasa toda la intimidad de la banda. Y la familia fue para mí un pilar muy grande. Mi señora, mi hija, mis suegros, mis cuñados, mi mamá, mis hermanos, todos siempre apuntalando este gran sueño, ¿no? Es poder llegar con este proyecto y con este diseño a vidas que quizás nada nos impacta y llegamos en un momento justo, que no ha pasado. Yo creo que primeramente, Proyecto 7, nuestro primer ministerio es nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos. De nada vale ir a la iglesia y que tu casa sea, y que tu familia esté, por así decirlo, destruida, ¿no? Creo que es tiempo de sacar esa careta y decir, el Señor es familia. La presencia, si vos tenés todo, la presencia del Señor va a estar en tu familia. Y bueno, yo creo que Proyecto 7 siempre dijimos, ¿no? Con Javi, que primeramente es nuestro ministerio, los primeros aplausos vienen de la familia. Qué bonito que hablen así. Ciertamente la familia es el primer ministerio. Y qué bonito que los apoyen siempre y estén a su lado. Luciano, Proyecto 7, ¿cierto? Cualquiera pensaría, son siete los integrantes. Yo sé que faltan más integrantes. ¿Cuál es la cantidad exacta que componen a Proyecto 7 y cuál es la función de cada uno? Primero arrancamos nosotros dos. Después se sumó el guiñado de Javi, Pablo Centurión en Bajo, que le mandamos un saludo. Ahora está con un problemita, está internado en una clínica, lo están revisando, pero no es nada grave. Y después teníamos problemas con el cuarto integrante. Después Dios nos bendijo con la vida de Nicolás Vera en guitarra. Y bueno, gracias a Dios, también se sumó con nosotros en todo lo que resta de este año. Y el año que viene está trabajando con nosotros el operador Juan Miró. Así que gracias a Dios este ministerio se va extendiendo más. Hasta ahora somos cinco. Cinco. Pero bueno, quizás no tiene nada que ver con el nombre. Somos cinco personas. El operador de sonido nuestro es como un quinto integrante. Es como que es parte de cada vez que... Ayer tuvimos un campamento de jóvenes en el cual fuimos a tocar y ministrar y con él se suena. Lo que ustedes escuchan en el disco es tal cual lo que se escucha en el vivo. Y Dios nos usa grandemente en eso, en el vivo. Claro que sí, una música excelente la que están haciendo. Y no sé, me gustaría decirle que si quieren llegar a la cantidad de siete integrantes, yo aquí estoy. Hagan un casting. Así me uno. Sí, sí, sí. Me gustaría saber, Javi, por qué el folk rock como estilo para ustedes. Y nosotros venimos... Bueno, yo sé que quizás eso parece el más grande. Yo cuando me inicié en la música, me inicié mucho con el instrumental, con muchos de allá de la zona de ustedes, con Chicorea, Dave Wekel, Viní con la Yuta. Empecé a escuchar mucha música fusión. Y después con el Correo de los Años, en el 95, 96, empecé a escuchar muchos fans, David Garibaldi, mucha gente de allá de la zona de ustedes, del norte. Y fue mucha influencia. Y cuando nos encontramos, prácticamente venían con las mismas influencias, del fan, del soul, del funky. Y quisimos plasmar eso que mamamos desde niño, plasmarlo. Pero si escuchás nuestras canciones, te arrancan muy fan, con mucho poder. Y también tenemos temas en los cuales te llevan a otro plano de la banda, que es en el cual la gente se siente más ministrada, en la cual la gente se siente sorprendida. Porque no solo somos una banda de fan, rock, soul, sino que tenemos esa parte de administración que es tremenda. Hemos vivido un momento de administración tremendo. Tremendo fue hermoso, un hermoso momento con Dios y con toda la gente. Exactamente. Son una banda diferente que tienen esa esencia de parte de nuestro Dios y que están llegando e impactando mucho las vidas de cada ser humano. Bueno, Javi, me gustaría saber, y Luciano, para los dos, ¿piensan en algún momento incursionar en otro género musical? ¿Lo han pensado ya? Mira, justamente ayer, bueno, tuvimos una cena después del congreso este que fuimos a tocar, en la cual a uno lo motiva mucho como músico, ¿no? Y tenemos ganas, si Dios quiere, en julio del año que viene, entrar de nuevo al estudio, pero ya a grabar, o sea que tenemos plazos de acá, a julio del año que viene, ya a empezar a maquetear y queremos encarar un disco totalmente diferente. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que diste la tecla, me la pregunté. Justamente estábamos preguntando eso, ¿no? Y yo creo que al Señor nos viene hablando muchísimo y tenemos esa cuota, por decirle, pendiente. Vimos en estos días que estuvimos tocando en vivo mucha hambre de Dios, ¿no? Si bien ahora ustedes escuchan el disco, ven los videos, somos una banda de rock fan que intentamos interpretar las canciones muy musicalmente y también con las letras, pero el Señor nos está llevando quizás a otro plano. Y vamos a hacer, y vamos a escuchar la voz de Dios, a ver qué quiere, y yo creo que vamos a ir mucho más profundo. El disco que viene va a ser mucho más profundo. Claro que sí, seguirán escalando en el nombre de Dios. Me contaron por ahí que pasó algo cuando un productor escuchó la canción Quiero que sepas. ¿Quién me cuenta eso? Cuando yo le presento a mi primer, nuestro primer productor, la canción Quiero que sepas, la verdad que yo venía una semana muy mal, muy, muy mal, y me llevó a... Por ahí las canciones que ustedes, la mayoría piensa que por ahí lo compuso en un ambiente alegre, ¿no? La mayoría de las canciones, cuando compone una persona una canción, sale un dolor del corazón, ¿no? De una cosa de vida. Y la verdad que esa semana no estaba... Trataba de desahogarme, y me desahogué con Quiero que sepas. Entonces fui con todo mi corazón roto a presentárselo, pongo el piano, y le digo, necesito que escuches esta canción, porque yo sé que hay algo de parte de Dios en esta canción. Y bueno, me pongo a cantar la canción y pienso, tú no buscas ni grandes ni fuertes, tú me buscas a mí. No es gente perfecta, solo gente dispuesta. Estaba quebrado. Y en la otra parte dice, Me viste a mí de lo profundo y vil. Estoy aquí para decirte cuando voy al coro Quiero que sepas que no vivo sin ti. Me agarra el preguntar y dice, no, ¿sabes que no? Dice, no, no me gusta, no me gusta, porque eso es dejáselo para Miguel San Marco, dejáselo para Marco Runel. Entonces ahí me di cuenta que no estábamos en el mismo espíritu y no estábamos alineados al propósito de Dios. Entonces ahí con Javi decidimos, nos replanteamos y dejamos pasar y encaramos ya directamente nosotros como productores. Bueno, ahí está lo que yo te comentaba hoy que me adelanté un poquito. Esa fue la diferencia que tuvimos con este productor del estudio de texta en el centro y ahí fue cuando dijimos, cuando Dios nos replanteó y yo le pedí dentro de, dentro de mí, o sea, Dios, yo quiero estar trabajando en un lugar donde el ambiente sea, no te digo celestial, pero que haya esa, esa, esa comunión y esa conexión entre nosotros. Entonces Dios ahí me respondió y me dio, nos dio el estudio propio y fuimos nuestros propios productores y la verdad que contamos después con mucha gente de otro estudio muy grande que vinieron acá con todos los artefactos de, nosotros, mirá, ese disco lo íbamos a grabar en un estudio que se llama Roma Phonic que después de un tiempo entramos y nosotros esto fue en el 2017 pero conocimos gente de adentro y dicen, no, podemos llevar el estudio nuestro a tu estudio y fue una bendición tremenda porque vinieron dos técnicos acá al estudio nuestro y lo transformaron en algo tremendo y hubo, hubo tanta conexión, fue hermoso, la verdad que el proceso de la grabación fue hermoso. Damos gracias a Dios por eso y recordar que cada experiencia siempre pasa por un propósito, miren ahora todo lo que han avanzado y cómo todo se sigue desarrollando bajo el orden divino de Dios. Eso nos llena a nosotros de mucho gozo y satisfacción porque sabemos que van a venir mucha música que va a seguir nutriendo nuestra alma y siguiéndonos llevando y elevando hacia ese nivel de gloria. Chicos, me gustaría saber qué proyectos se aproximan para ustedes. Ahora viene una canción estamos estamos lanzando una vez por mes en nuestro canal de YouTube Proyecto 7 Oficial grabamos el disco Live Session Romaphonic y estamos largando una canción por mes ya vamos por el cuarto tema ¿no? El quinto por mes El quinto tema Disculpe Sí Pero ahora se viene una canción muy particular que está se la compuse para un pastor amigo que partió con el señor por este tema de la pandemia del COVID Javi y yo trabajamos en la parte de sanidad en mi caso soy paramédico y él está en la parte auditoría en la misma empresa y el año pasado sufrí una pérdida muy grande de un pastor amigo pastor Adrián Reyes y la verdad que me dolió muchísimo y compuse una canción que se llama Cuando te vuelva a ver y lo pudimos grabar en el Live Session Romaphonic y ahora próximos días está a estrenarse este video Me gustaría que compartieran sus redes sociales y también las plataformas digitales por donde podemos disfrutar su música Sí, pueden buscarnos en Facebook como Proyecto en vez de poner la T ponen un 7 en Instagram como Proyecto 7 Web en Spotify estamos como Proyecto 7 y en YouTube Proyecto 7 Oficial también estamos en Deezer Apple Music Apple Music todas las plataformas digitales que ustedes imaginen pongan Proyecto 7 y bueno agreguenlo a su playlist preferido y bueno y estén atentos a las nuevas cosas que vamos a ir lanzando va a haber creo que en estos días va a haber videos e imágenes de lo que fue el concierto de ayer y ahora también tenemos una fecha este sábado 16 en otro auditorio grande y nada y va a haber se van a subir videos fotos vamos a compartir todo 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 yo sé que hay un propósito más allá que es compartir el mensaje si bien Proyecto 7 es una banda pero cada canción representa vidas vidas para salvar creo que con Javi hemos entendido que el año pasado simplemente una palabra podía transformar vidas con un Dios puede sacarte de ese lugar Dios quiere bendecir tu vida y llegamos con este mensaje para todos lados yo creo que Dios está esperando de nosotros amén gracias Javi y Luciano de verdad por compartir con nosotros en este tiempo tan especial acá en este programa recuerden que las puertas de OVM Radio siempre estarán abiertas por ustedes y que el Señor siga bendiciendo sus vidas y su ministerio espero que volvamos a encontrarnos nuevamente en una entrevista especial para seguir compartiendo su música y las buenas nuevas de su ministerio amén amén también gracias a ustedes comunidad que siempre están ahí pendientes y al tanto de cada uno de los invitados que traemos en este programa especial así que compartan esta entrevista para que sea de bendición para muchas personas más nos vemos la próxima semana en este programa bendiciones hemos presentado tu programa tu conexión aquí y ahora el próximo jueves a las 8 de la noche será nuestra próxima cita por OVN Radio OVN Radio